Se cumplieron las metas. Para la cosecha de café 2022-2023, Copeagri RL logró alcanzar lo proyectado y hasta superarlo en 500 fanegas, pues recibieron 115.500 fanegas. Esto como parte de la producción de 3.680 productores de Pérez Celedón. Ya cerramos la cosecha 22-23. A pesar del entorno complejo que tuvimos, desde los costos de insumos, etc., la región sigue sosteniendo un importante comportamiento de la productividad. Nosotros a nivel de la cooperativa hemos recibido más de 115.500 fanegas. Cumplimos la meta. La meta nuestra que nos planteamos esta cosecha fue de 115.000. La hemos superado por más de 500 fanegas. 3.680 productores nos entregaron su producción, a lo cual siempre es un momento oportuno para agradecerles esa confianza. Hoy estamos en los procesos de exportación porque la realidad, la volatilidad que hemos tenido en el mercado internacional nos ha obligado o nos ha exigido a tratar de estar muy presente en el mercado, tomar muy buenas decisiones que nos permitan al final construir la mejor liquidación para llevársela a todos esos productores que nos confían en su materia prima. Eso sí, indicó que hubo una reducción de alrededor de un 4% en comparación con la cosecha 2021-2022. Nosotros el año pasado cerramos en 120.000. Tuvimos una reducción de un 4%. El cantón como tal también redujo un 4%, pero las condiciones de clima que tuvimos durante la cosecha en algún momento pensamos que la reducción iba a ser mayor. La situación de los altos costos de fertilizantes que tuvimos durante la cosecha pensamos que también iba a impactar muy fuerte en todo el tema de la calidad, de la productividad y a pesar de todas esas circunstancias, la cooperativa llevó más de 60.000 quintales, hizo todas las negociaciones necesarias para llevarle y que ante la escasez que en algún momento se tuvo por la situación de guerra en Ucrania y Rusia, nosotros pudimos negociar lo mejor las materias primas y los fertilizantes que le ayudaran al productor a sostener esa productividad. Hoy estamos mirando también con mucho optimismo porque los productos de floración para la cosecha 23 y 24 han sido muy positivos a nivel regional. El trabajo no para porque siguen las negociaciones para vender el producto, igualmente el proceso de capacitaciones a los productores. Y ahora es el trabajo que aquí no paramos gracias a Dios y es buscar nuevamente hacer negociaciones con las casas comerciales para poder llevarle insumos de calidad, estamos en un proceso de capacitación a nuestros productores, estamos desarrollando charlas en las comunidades para llevarle prácticas a los productores que debemos de considerar, ya que la situación de costo, la situación de tipo de cambio nos está impactando de manera considerable, por lo que cada recurso que generemos, cada ingreso que obtengamos debemos de canalizarlo de la mejor forma. En la cooperativa precisan que es importante que el productor esté informado.